Mi nombre es Yadi Granada, soy emprendedora, soy colombo costarricense. Nuestro proyecto se llama Maes Market y somos el market de los artesanos y emprendedores solidario. Aquí vas a encontrar una muy amplia gama de productos y todos hechos o por artesanos costarricenses o por un emprendimiento nacional. Mi nombre es Greta El Calmo, tengo 34 años, soy la dueña de Liontrip. Liontrip nació hace 4 años como tienda para hombre, para mujer y poco a poco los clientes nos han ido guiando y llevando a lo que somos ahorita. La idea es seguir para adelante el proyecto hasta donde Dios quiera. Carolina es una mujer emprendedora, es madre, es abuela, tengo 53 años, una mujer que le da todos los días gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Yo viví muchos años en Europa y siempre admiré el ambiente europeo de las tabernas, de los pubs, pero sí están enfocados más que todo en un ambiente pub con buena pizza y con buenas cervezas artesanales. Mi nombre es Marion Ramírez, tengo 29 años, estoy en administración de empresas, me desarrollo en la parte comercial y aparte de esto soy, bueno, emprendedora, ¿verdad? Bueno, tenía la visión y la necesidad de diseñar mis propios trajes de van, ¿verdad? Yo quería hacer mis propias mezclas en cuanto a colores, en cuanto a diseños. Acá está plasmada ya mi primera tienda física que da oportunidad laboral a cinco mujeres hermosas.